Aplausos 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 Al rincón de tu herida Perdón de su punto de su Con matiz de vencer Se nos va acabando el trato Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis impulsos O jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te pudieras a esta vera de mis ángeles Y me dirías a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbe ese espacio Despacio me haces tuyo Fue el orgullo en mí Fue el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti